¡Qué bueno que te encuentro aquí para no tener que entrar a tu casa! ¿Qué quieres? Nada más vine a decirte que esta vez no voy a dejar que me quites a Pablo. Él es mi novio. Y para tu información, nos vamos a casar como lo habíamos planeado desde un principio. Me da mucho gusto. Y no te preocupes porque entre Pablo y yo no hay nada. Y nunca nos volveremos a tratar. ¿Y tú qué dijiste, eh? ¡Esta idiota ya se lo creyó! Yo sé que esa siempre ha sido tu táctica. Aparentar dulzura para engatusar a Pablo. Piénsalo que se te dé tu gana. Ni creas que yo voy a permitir que me quites a mi novio como tu mamacita lo hizo con el esposo de mi tía Josefina. ¡Eres una cualquiera igual que ella! Y bien dicen que de tal palo está la silla. Robito, no has entendido que de mi madre no se habla de esa manera. Y eso es para que cierres la boca, estúpida. ¡Maldita vieja estúpida!